Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 24 de mayo. Job, capítulo 25. A esto respondió Bildad de Suá. Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Pueden contarse acaso sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra su luz? ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza a quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas. Mucho menos el hombre, simple gusano. Mucho menos el hombre, miserable lombriz. Job, capítulo 26. Pero Job intervino. Tú sí que ayudas al débil. Tú sí que salvas al que no tiene fuerza. ¿Qué consejo sabes dar al ignorante? ¿Qué gran discernimiento has demostrado? ¿Quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ante Dios, queda el sepulcro al descubierto. Nada hay que oculte a este destructor. Dios extiende el cielo sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. En sus nubes envuelve las aguas, pero no revientan las nubes con su peso. Cubre la faz de la luna llena al extender sobre ella sus nubes. Dibuja el horizonte sobre la faz de las aguas, para invadir la luz de las tinieblas. Aterrados por su reprensión, tiemblan los pilares de los cielos. Con un soplo suyo se despejan los cielos. Con su poder agita el mar. Con su sabiduría descuartizó a Rahab. Con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Y esto es sólo una muestra de sus obras. Un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Job, capítulo 27 Job, retomando la palabra, dijo Juro por Dios, el Todopoderoso, que se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Insistiré en mi inocencia. No cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Que terminen mis enemigos como los malvados y mis adversarios como los injustos. ¿Qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados, cuando Dios les quita la vida? ¿Escucha a Dios su clamor cuando le sobrevenga la angustia? ¿Acaso se deleitan en el Todopoderoso o claman a Dios en todo tiempo? Yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. No les voy a ocultar los planes del Todopoderoso. Si ustedes mismos han visto todo esto, ¿a qué viene tanta palabrería? Tercer discurso de Sofar Esta es la herencia que Dios tiene reservada para los malvados. Esta es la herencia que los desalmados recibirán del Todopoderoso. No importa cuántos hijos tengan, la espada los aguarda. Jamás sus pequeños comerán hasta saciarse. La muerte sepultará a quienes se les sobrevivan. Sus viudas no llorarán por ellos. Y aunque amontonen plata como polvo y apilen vestidos como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos y el inocente quien reparta esa plata. Las casas que construyen parecen larvas de polilla. Parecen cobertizo de vigilancia. Se acuestan siendo ricos, pero por última vez, cuando despiertan, sus riquezas se han esfumado. Le sobreviene un diluvio de terrores. La tempestad los arrebata por la noche. El viento del este se los lleva y desaparecen. Los arranca del lugar donde viven. Se lanza contra ellos sin clemencia. Mientras ellos tratan de huir de su poder, agita las manos y aplaude burlón. Entre silbidos, los arranca de su lugar.